Estoy lavando mi carrito, para salir a una goita con la novia mía, mi novia imaginaria, este carro va a quedar Nike de los Nike de los Nike, está nuevecito, ya se me acabó el agua esta, gracias papá Dios, que yo compré tu agua por 550 pesos, este carro está quedando nuevecito, nuevecito de los más nuevos. Estoy acá llevando un palo, pero espérate, se no me tranquilo que está allá, y está lavando un carro, bacanísimo, vamos a ir para allá para acá, me doy una vuelta, tranquilo, y de qué se queda tan bacana que tú estás lavando. Amiguito Cocote, ese carro es mío, que yo me lo saqué en la lotería. Ey, y dale, y quiero pronto jugarla para sacarte en la lotería, pues yo juguéla también. Ah, amiguito, yo jugué uno más uno más otro, más otro juntado, y me saqué el premio menos. Ah, pues también, yo le voy a jugar, para suerte. Tú me voy a la vuelta en tu carita. Yo te dejo de ahí una goita, pero con un colchón. ¿Cómo así, con un colchón? No, con un colchón, no, con una condición. ¿Con cuál condición tú me dejas de la vuelta? Con la condición que tú me ayudas a lavar mi carita. Ah, pues también. Tranquilo, ¿qué pasa en el carro? Yo te voy a lavar. Ah, a ti te toca la valla. Es caro entero. ¿Ah? Es carretero, me tocó ir a una puerta con ese chifo y lo menos, que se polla. Ay, ñeño, patilero, patilero. Mejor vete, que yo no era vos. Ah, pues también entonces, no me dejes de ahí ni una vuelta. Incluso, el amiguito para siempre. Envidioso, envidioso, el amiguito para siempre. No me hables ni me encuentres. Adiós, buen feo. Voy a seguir lavándolo yo, mejor. Tú pura maquina. Pues no dejes de perder una vuelta. Yo voy a hablar con mi amiguito Tilla. Te voy a decir Tilla. Para que el amiguito, el amiguito crea, ese carro de nosotros. Aquí está, señor. La coja yo para nosotros los dos. Tú verás. Chanchi, Chanchi. Por tu culpa se perdió la pelota. Pues mi culpa. Por tu culpa que tú no agárrate la pelota. Ya, ya, calla. Te vamos a buscarla. Vamos, vamos. Oh, mira la muchacha allá. Ha habido puntaña, a ver si no ha visto una Tilla. Espérate. Chanchi, petaca. ¿Ustedes han visto Tilla? No, yo no lo viste, no. ¿Y tú? Yo creo que lo vi. Y fue antes de ayer. Allí en el pueblo de Luzentado. ¿En el que está allí? Sí. Ah, pues también, gracias. Vamos a seguir. Ah, por mí no lo hayas. No me sigo lo que yo ponía. Tilla. Dime, dime, cocote. ¿Qué tú quieres? ¿Tú ves este carro nuevo? ¿Aquí tiene marquillo? No, no, no. ¿Qué carro? El carro de un nuevo blanco. Yo no sé. Mira, ¿sabes cómo fue que la diga que ahí lo buscó? Diga que se sacó la lotería. ¿Qué? ¿Y qué lotería es esa para yo sacarme una también? Sí, no sé si viene la lotería, loco. Yo tengo ni idea. Para mí, ¿qué es lo que es lo que es lo que yo? Yo para allá ajeno. Tú le vas a decir que ese carro es de la manito tuyo. Y así lo bajamos para los dos, oíte. Ah, pues está bien. ¿Y dónde está? Allí en su casa. Vete para tu casa, que yo lo llevo para allá y cada dos. Ah, pues está bien. La moda. ¿Anda, nuevecita, nuevecita? Ay, Kido, dame una vuelta en esa cara. ¿Estás seguro que tú quieres dar una vuelta y no dos? O vamos a jugar una vuelta tuya y una vuelta yo. Está bien, empújame primero. A ver, a ver, a ver. Empuja, amiguito. Yuppi, ¿qué le dices? Estoy más emocionado porque me están empujando. Ay, no, Kido, empújame tú ya. Pues está bien, amiguito. A ver, muéntate. No, verás, que rápidemos a tener. Yuppi. Este carro se parecía a uno que tiene mi manito. ¿Cómo va a ser, amiguito? Si este carro yo me lo saqué en la lotería. Claro, el de mi manito es igualito que ese. Blanco, así se monta gente como yo. Ah, pues si de tu manito es igual que ese. Tráelo para acá, para ahí, vuélsalo. ¿Y cómo lo voy a traer? Si fue este que tú le robaste. ¿Cómo que ya se lo robé? ¿Tú estás comiendo? Oye, maiquito. Si tú no quieres problema, mejor hagas ribetes porque la policía viene en camino. No, mejor caerlo para ti. Me está buscando la policía. Ese pendejo. Pico, ¿qué te crees que yo le voy a llevar a este carro? Oye, para que sea mi vida. ¡Está feo! ¡Apunda la caca! ¡Corre, amiguita! ¡Corre! Amiguita, su tanejo. Asecha, a ver si viene gente. Está bien, amiguito Marquilio. No hay gente, amiguito Marquilio. Está bien. Amiguito, pase la tabla para acá Vamos, Mike William Genial, amiguito Pero tú no te vas a llorar, mimi Ah, Mike William Eso iba rápido que Rayo McQueen Genial, amiguito Qué velocidad Ya verás qué bacano va a quedar ahí esto Mi colección de carritos Está bacano, amiguito Pero, Mike William, eso está mal puesto Bueno, amiguito Yo no sé peponerlo, ¿no? ¿Tú sabes pepon bailo? Bueno, Mike William Yo no sé tampoco, ¿no? Mi amiguita es Chanchi Quisiera ver esa vez Me búscala, amiguito Está bien, yo lo busco ahora mismo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Manu, nunca no voy a jugar con tu pedo Porque me di un cocotazo y me di un chinchón Ay, ay, ay Ay, 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 ay Amiguito Chanchi ¿Dónde será que está? Déjame ir para la matemango A ver si está allí Ya, Ale Yo tengo que coger por mi casa Y ponerme hielo Ay, no Si yo ir para la casa Mami me va a dar arriba de Chichón Ay, ay, ay Ay Pero amiguito Chanchi ¿Por qué tú estás llorando? Ay, amiguito Sotonejo Porque estaba jugando con mi amiguito Estoy pedo Y mire el chichón como es Eh, Dian Eso parece que tú tienes atrás frente Allá adelante Ajá, tú viniste a burlar Ahí te fue, para acá No, yo vine Porque mi amiguito Maquilo Te mandó a buscar Ey, mi amiguito Maquilo Me mandó a buscar Vamos para allá Amiguito Maquilo ¿Por qué tú me mandaste a buscar? ¿Qué llaman, amiguito? Qué susto, María Maquilo, tú eres pendejo Dime para qué tú me mandaste a buscar Amiguito Chanchi Porque me ayudas a donar estos carritos Que son de colección Ey, pero están bacanos Sí, amiguito Pero espérate Dime, amiguito Sotonejo ¿No venía con ti? Amiguito Maquilo Estoy aquí haciendo pipí ¿Usted te rompe, hijo? Pues no pedirme permiso Para hacer pipí Y se me vare aquí Ah, pues yo no puedo hacer pipí Está bien Yo me la cobro Ey, dale, mi amiguito Tú pareces un jefe Dígame, jefe ¿Qué tengo que hacer? ¡Adi, empleado! Que me ayude a donar estos carritos ¿Qué usted diga, mi jefe? Tenga, déjalo No se preocupe, jefe Que se llena de una vez Ey, dale, chanchi Pero tú sabes menos que yo Los carritos se están cayendo No se preocupe, jefe Lo que pasa es que la tabla Está muy inclinada para abajo Pero tranquilo Yo lo resuelvo ahora mismo Vio, pero ve más resuelto Sí, dale Pero eso era un hueco, intrudor Sí, jefe Tú verás cómo crees eso ahora Ey, pues eso está bacano Bueno, claro, mi jefe Yo soy mejor arreglando carros Aquí lo creo que se va a salir con la de él Mejor allá donde está Tú verás ¿Estás escuchando el perro? Sí, amigo Tú verás Con esta sí se van a asustar Ay, 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 tú verás Ay, tío, se jodió Porque los carritos son míos ahora ¿Cómo eran las pelas en el 2012? Ajá, chavanchi Mira cómo nos encontramos Ajá, vamos a ver que venimos Se están abajo tirando ahí, ven Entonces, entonces Cara de empanada Cuando yo te metí No ibas a ir nada ¡Oh! Mira como yo te agarro Cara de gipeta Tú no te has visto Con el cincleta Ah, tú estás hablando de mi cincleta Pero tú no has dicho nada Tú no tienes una bicicleta ¡Ese ha sido lío! Ajá Se está hablando de la mincicleta Y tú eres loco Acárate de él ¡Ey! ¡Gánale a ese! Está bien, me ganaste Nos vamos mañana a ir para el casito A las tres y media Y ya va a tu rey Está bien Me prepara para que impreva Esto ya está y bueno Vamos a decirle a todo el mundo Que va a ir para allá mañana Ajá Se mamó ¡Gánale a ese!